El siguiente poema nos sumerge en un mundo de dolor y desesperanza el poema empieza con un verso yo nací un día que dios estuvo enfermo pueden encontrarlo en youtube como esperjecia yo nací un día que dios estuvo enfermo todos saben que vivo que soy malo y no saben que dios estuvo enfermo hay un vacío hay un vacío y hay un vacío y hay un vacío y no hay nada que faltar el paso en un silencio que aún no ocurre a tu bello que nací un día que dios estuvo enfermo 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 Y no entiendo, desencoscadudo, despinte, pregunto nada, ¿qué es cierto? No sabemos, no sabemos, que la luz es física, y no es otra forma No sabemos, que el misterio sintetiza, que él está en viola En su cariño, en su cariño, en su gracia, y no es otra forma No hay más sobre mi amor, me das mi voz, me das mi voz, me das mi voz Y casi un día que Dios estuvo enfermo ¡Grande!